Muchos niños crecen con la ilusión de conocer a sus ídolos. Otros sueñan en jugar junto a ellos, pero pocos imaginan que un día serán rivales. Esto es Cracks y te presentamos la historia que une a Cristiano Ronaldo con Mason Mouth. Mason Mouth es canterano del Chelsea, pero antes de llegar al primer equipo, pasó por el Derby County, donde coincidió con Frank Lampard. Cuando Super Frank tomó el cargo de director técnico en Stamford Bridge, se llevó consigo a Mason y lo hizo titular. El sueño de jugar en el equipo que lo había formado se hizo realidad. A pesar del cambio de entrenador, Mason no se movió. Thomas Tuchel le dio continuidad y así el inglés pudo cumplir otro sueño, ganar la Champions League. Pero no solo eso, también conquistó el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa. Pero aún quedaban más sueños por cumplir para el jugador de 23 años. El Manchester United anunció el regreso de Cristiano Ronaldo a la Premier League y entonces Mason lo supo. Iba a poder compartir la cancha con su ídolo de la infancia. No como compañeros, pero sí como rivales. Así se lo contó a Prime Video Sport. Creo que todos han visto el video de cuando yo era más joven y baso mi tiro libre en él. I tried to base my free kick on Ronaldo, hit the ball by the valve and it moves. So what do you do? Top corner, top binzo. Siempre lo seguí de cerca cuando él estaba en el United y yo era un niño. Me encantaba su forma de jugar, los tiros libres. Soy un gran fan del Power's Mouth, así que fui a Old Trafford cuando él anotó aquel tiro libre contra David James. Yo estaba en ese juego, en la esquina, lo vi de primera mano y después de eso me enamoré de la técnica y de lo que él hacía como jugador. Así que siempre lo observé para ver qué podía añadir a mi juego. Pero ahora jugar contra él es el viaje que uno emprende de ver a alguien desde las gradas como un fan y luego estar en la misma cancha jugando contra él. Es una locura, por eso es que amo tanto el fútbol. El pasado 28 de abril de este 2022, con la visita de los Blues a Old Trafford, Mouth cumplió el sueño de jugar contra el futbolista que más admiraba de niño. El juego entre Chelsea y United terminó uno a uno. Y por cierto, Cristiano anotó para los diablos. Con algo de suerte, los sueños se cumplen, cracks. Y ahí está la historia de Mason Mouth, que lo prueba. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Yo soy Leslie y nos vemos en un próximo video. Si eres un verdadero fanático del mejor fútbol, suscríbete a cracks, el mejor informativo del mejor fútbol.